Que cada vez que escuchéis una gaita lloraré y no se oye En ti te hará pensar, son bellas brosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos donar Desde mi gaita, desde mi gaita, desde mi gaita Y suena tan, 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 tan buena Nos lleva piano, nos lleva abajo y tradiciona, camina de cancha por donde quieran Para las niñas, la más cantante la van llevando por Venezuela Y así, vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía La cerveza es la ventrilla, y de mi que va a ir feliz en la esquina de San Luis El frío de noche y día La 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 Gracias por ver el video